¡Hola Leo! ¿Cómo le estás? ¡Septiembre! ¡Septiembre para Leo! A ver si hay fuego A ver si me sacan ese fuego como todos los demás Vamos a ver qué pasa Empecemos ¡Muéstrame el camino que yo voy! ¡Ay Leo! ¡Leo! ¡Leo! ¡Oh! ¡Tú! ¡Tú eres el imán y yo soy el metal! ¡Me voy acercando y voy armando el plan! ¡Solo con pensarlo se acelera el pulso! ¡Beso enorme a mi hijo Olivia! ¡Oli te amo! ¡Tu mamá te ama con toda su alma! ¡A mi hijo Ezequiel con todo mi corazón! ¡Le mando un beso! ¡Lo amo! ¡Aquí no me devuelvan! ¡Aquí no me devuelvan! ¡Despacito! ¡Deja que te regatosas al oído! ¡Para que te acuerdes si no estás conmigo! ¡Despacito! ¡Quiero despedirte a besos despacito! ¡Malos paredes de tu laberinto! ¡Y hacer de tu cuerpo tu rumbo los gritos! ¡Súbe, sube, sube! ¡Súbe, sube! ¡Quiero despedirte a besos despacito! ¡Que le enseñes a mi boca! ¡Los lugares favoritos! ¡Favoritos, favoritos! ¡Hey! ¡Para que te sobrepasar tus horas de peligro! ¡Hasta provocar tus gritos! ¡Que olvides que me enseñan! ¡Si te pido un beso, ven dámelo! ¡Yo sé que estás pensándolo! ¡Llevo el tiempo intentándolo! ¡Mami, estoy transmitándolo! ¡Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam! ¡Sabe que esa beba está buscando de mi bamba! ¡Me prueba de mi boca para ver cómo te sabes! Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo quiero hermanicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero decirte tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Me han parado desde algún laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, suave, suave Quiero terminar tu miedo con hacer tu rato Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Deja que sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que olvides tu apellido Despacito, suave, suavecito Perfecto Bueno, Leo, a ver Ustedes que son de fuego, 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 fuego Hay un amor que tienen que soltar Si no lo suelta no le va a pasar un carajo Se van a quedar varados ahí Con amor tóxico Se van a quedar varados La primera carta que me sale es la de soltar Alguien que es extranjero Alguien que está afuera Alguien que está de distancia Alguien que se distanció Están todavía esperando Pena Leo, ¿qué te pasa? Vos que sos puro fuego Pensé que me vas a salir De la pena viene una transformación El tarot predice Marisa Aparte de Y aconseja Aparte de predecir Acá me dice Dejá de postergar cosas Ya sé Ahora lo que les sale increíble Un as de oro Que es lo que más interesado están hoy Porque están muy preocupados Con el tema del dinero Se les abre todos los caminos Todos los caminos En todo lo que es el dinero y el amor En todo En todo Se abre todo De golpe Como un dominó Empieza Ta, 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 ta ¿Por qué? Hay una muerte Y una resurrección Una muerte y una resurrección Después de haberla pasado Después de haberla pasado Las mojitas Después de haberla pasado Mal De estar justo Viste ahí Con la plata Con todo Nada Se abre todo Todo Llega plata Lo único que hay Hay una persona De la que se tiene que cuidar Que los seduce De alguna forma Porque les sale un 7 de espadas Que es alguien que les robó O que les va a robar O que es ladrón Mentiroso Que traiciona Bueno Tienen que tener cuidado con esto La plata le sigue entrando Y empieza en una vida nueva Me habla del ángel El ángel de The New Life El ángel de la nueva vida ¿Sí? O sea Después de haberla pasado Bien mal Pero bien mal También todo Pase todo Y lo ha pasado como el orto Este Aparece Esta Aparece Esta vida Nueva Aparece Este Ustedes que se Ponen Fuertes Pero fuertes Fuertes En serio De nuevo Que agarran Como 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 el arma De su vida Que raro Ustedes Este Pero también Tiene que ver Como Este es The Angel of Rain Dice El ángel De la lluvia Ustedes Se limpian Se limpian De toda la lacra Toda la mierda Que tenían puesta encima ¿Por qué no ven el video ese De mis baños de limpieza? Se los hacen todos juntos ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? Se limpian En pedos Y ahí Vienen Entonces Tengo en inglés Y tengo en francés Un amor nuevo Un amor Diferente Un amor Que no esperaban Un amor Que llega De repente De golpe Sin querer Sin darse cuenta No se sabían Ustedes Que se van a enganchar Pero ¿saben qué? Se van a enganchar Muchos de ustedes Van a un compromiso Mira Leo A un compromiso Yo te veía más Sexual Y qué sé yo Como otros Pero no Acá hay Engagement O sea compromiso Y Y niños Para El que quiera Estar Quieren niñas O niños En este momento Yo que ustedes Me cuido Si no los quiero Y si los quiero No los puedo Hay un cambio Total Un giro Total Que dan ¿No? Cuando se abran Estos caminos En este haz de oro Divino Que les aparece Todo cambia Todo gira Ya no estás Así Hasta acá De deudas Y lleno de cosas Y Y después Cuando podés soltar Esta persona O esta situación Aparece un nuevo amor Este nuevo amor Va a un compromiso Yo no sé Si ustedes ya tienen hijos O esta persona ya tiene hijos O los dos tienen hijos ¿Sí? O van a tener hijos juntos Me parecen hijos Varios Es como También lo que me dice Si ustedes están saliendo Se ponen de novios Están de novios Se comprometen Si ustedes se comprometen Se casan Como que va Subiendo El nivel de De compromiso Para vos Leo Que raro Que raro ¿No? Voy a sacar Dos cartas de Gaia Porque Ustedes que son Todo fuego Me salió Todo fuego Bueno Está bien Está bien Que una vez Les toque a los demás Y que a ustedes Les toque un poco De más tranquilidad Por ahí Lo que tiene que hacer Leo En este momento Es Tranquilizarse Y Sentar cabeza Es como si me estuvieran Diciendo eso Ahora te toca Bajar los decibeles Pasión Amor Es que Passion, love, spiritual, communion Está hablando de la pasión Del amor Pero todo lo que tiene que ver Con un amor espiritual ¿Sí? O sea Esta nueva vida Trae este amor Y este amor Tiene que ver Con un amor espiritual No un amor Este me salió así Es como un árbol de la vida Life cycles Family transformation Este es una vida En ciclos Sí, ya era momento Que sienten cabeza Lo único que le estaba diciendo yo Que Empiezan De a poco A Sentar cabeza Y empiezan a tener hijos Y a A casarse Y Habla de Los ciclos de la vida Familia Transformaciones Etcétera Este Es Para muchos de ustedes ¿No? No para todos Por supuesto Voy a tirar al dos más Me dicen Soltar Lo que tenés que soltar Acá estás Acá me habla de miedos ¿Vieron? Cuando yo decía de soltar Está llena de fears De fears Es de miedo De restricciones Como si ustedes mismos Se pusieran Este No Esta cosa de No No decir No Se pusieran Mandatos Se pusieran Este No Leo Pará A ver Pará Basta Grita Rompe puertas Hace lo que sea Pero basta Se acabó Y si no Forma tu familia Bueno Harmony through balance Tienen que balancear Tienen que balancear El yin y el yang Ustedes Es momento de balancear El yin y el yang Así que bueno Así empieza febrero Así empieza con ustedes Yo me imaginé Otro Otro Yo me imaginé Rodrigo Me imaginé Leo Se suscriben todos Porque me voy a enojar mucho Y aparte de todo Porque no pueden ser Tan turros Hay que ser turros Para no Para no Suscribirse En serio Y el primero Que me rompe las pelotas Con que Tengo la música alta El primero Voy a estar a casa Ok Los quiero mucho Les mando un beso en orden Chau